En los últimos años vemos que muchos países de la región continúan con esta tendencia en incremento de la sinestralidad vial. Ha habido algunos países que han avanzado y que han logrado estabilizar el número de muertes, inclusive en una situación de alto crecimiento del parque automotor, de las tasas de motorización, entre ellos Argentina, Chile, Uruguay, que han logrado esta estabilización, esta reducción importante en base a un fuerte liderazgo político y cambios institucionales para mejorar la gestión de la seguridad vial. Todos los países de la región han asumido un compromiso muy fuerte al suscribir la década de acción para la seguridad vial que fue aprobada por Naciones Unidas en el 2010, cubriendo el periodo de 2011 al 2020, con un compromiso muy fuerte de alcanzar una reducción del 50% para el año 2020. Entre estas acciones que hemos encarado está justamente la creación de este observatorio iberoamericano de seguridad vial, el OICEBI, fortaleciendo la gestión de datos, el monitoreo permanente de los indicadores y de la evaluación permanente de las políticas que se van desarrollando y como una plataforma de conocimiento para compartir experiencias exitosas entre los países de la región.